Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es mi cámara deportiva. Sí, aquí la tenemos, la DJI Osmo Action para review. Y queríamos comenzar esta serie de vídeos sobre la DJI Osmo Action con un vídeo que ataque uno de los problemas que más hemos visto en casi todas las reviews, la pantalla frontal. Y para ello vamos a hacer tres pruebas fundamentales. Vamos a hacer una prueba de humedad para ver si realmente se repiten esos casos donde la humedad se quedaba marcada en la pantalla frontal. Además, también queremos probar otro caso en el que hemos visto que aparecen huellas en la pantalla frontal también cuando la cámara está realmente caliente y después de un largo uso. Y por último, queremos probar ese supuesto retardo en el vídeo de la pantalla frontal. Así que nada, vamos a ello. En primer lugar, hemos probado a mojar la DJI Osmo Action bastante mientras se está grabando tanto a 1080 como a 4K a 30 frames por segundo. Como aparecía en algunos vídeos, hemos dejado una gota durante varios minutos encima de la pantalla frontal para ver si esa humedad realmente se filtraba a la pantalla o al interior de la pantalla o al interior de la cámara. Vamos a acelerar un poco la prueba. Pues bien, pasados unos minutos mientras la cámara sigue grabando, retiramos la gota de agua y hacemos la comprobación. Vemos que esa marca de humedad en nuestro caso no se ha repetido. Además, esta prueba la hemos repetido en varias ocasiones para que no exista ninguna duda. Aquí vamos con otra. En esta otra ocasión volvemos a acelerar el vídeo y vemos como una vez finalizada la prueba, no existe ninguna marca de agua debajo de la pantalla o en la pantalla frontal de la DJI Osmo Action. Así que uno de los misterios ya está resuelto. La DJI Osmo Action no tiene problemas en la pantalla frontal con la humedad. El segundo problema que habíamos visto en otras reviews y vídeos era el tema de las huellas en la pantalla frontal de la Osmo Action cuando la cámara se encuentra muy caliente. Para ello, nosotros hemos dejado grabando la cámara a resolución 4K a 30 frames por segundo y en otra ocasión a 4K a 60 frames por segundo durante bastantes minutos. La verdad es que es una prueba muy complicada ya que depende del uso y situación, contexto, entorno, factores de humedad, calor, temperatura... En definitiva, una prueba muy complicada de replicar debido a la multitud de casos existentes. Pero en nuestro caso, ponemos los dedos sobre la pantalla y no se repite, no vemos ninguna huella de calor sobre la pantalla de la DJI Osmo Action. Así que de nuevo, otro de los fallos desmentido. Y por último, también queremos comprobar si el retardo o retraso que tiene la pantalla frontal de la Osmo Action es tan elevado como algunas reviews había parecido. Para ello, simplemente hemos grabado bastantes vídeos con la pantalla frontal encendida. Pero aquí, al contrario que los otros puntos, sí que podemos confirmar que el retraso en la pantalla existe y es bastante. Estamos hablando de en torno al segundo, segundo y poco, pero sí que a simple vista podemos comprobar cómo existe un retardo entre los movimientos y la imagen que recibimos en la pantalla frontal de la Osmo Action. Hemos hecho varias pruebas sencillas, simplemente lanzando una pelota o moviendo los dedos de nuestra mano y aquí como debemos comprobar, cómo el retraso de la imagen de la pantalla frontal existe y esperaremos a que DJI solucione este problema. Y nada más, hasta aquí este vídeo de los problemas de la pantalla frontal de la Osmo Action. Esperemos que os haya gustado, que nos dejéis un like y que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo de la Osmo Action. Un saludo. ¡Gracias!